¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres como el mar y las estrellas Pero tú sabes que tú eres la más bella Mira cómo te canto esta canción Porque tú sabes que sale del corazón Mira princesa, mira princesa Mira mi amor, mira mi amor Cómo te canto yo esta canción Solo dame una oportunidad Para demostrarte Todo este amor que siento Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!